Inicia la rueda de preguntas Luis Fernando Posada Posadita, luego sigue Jamie Sierra, Haider Escobar y me van preguntando, me van lanzando la mano para seguir con el orden. Entonces iniciamos con Posadita. En esta información de los 7.90 de Munera Disman Radio estamos con Vladimir Hernández, hombre que marcó gol importante para el Rojo de la Montaña en el último compromiso y que viene haciendo un trabajo interesante ahora con la dirección técnica de Julio Avelino Comezaña. ¿Qué han hablado con él con respecto a este partido del Quindío que es definitivo? Hay que tratar de seguir haciendo goles y de conseguir los puntos porque sin duda alguna ustedes lo que necesitan es ganar para quedar en los ocho tranquilos porque hoy se tiene la misma clasificación de sexto, séptimo y octavo pero por diferencia de goles están por fuera. Saludos cordial, bienvenido al micrófono de Munera Disman Radio. Bueno, yo creo que va a ser un partido complicado, obviamente sabemos la importancia de que tenemos que ganar. Estamos ahí con varios equipos con 14 puntos y es un partido que es muy directo, ellos también tienen 14 puntos, no sacan por goles. Entonces yo creo que esta semana es larga, entonces vamos a trabajar de la mejor manera y mirar el profe qué nos va a decir para poder ir a Armen y sacar los tres puntos. Hola Vladimir, buenos días para mis compañeros. Vladimir, preguntarle primero qué cosas ha ido insertando el profe Comezaña, en qué aspectos ha metido Manuel para que el equipo evolucione más y crezca más en su juego y por otro lado, según le entendí al profe, si se les cierran todas las posibilidades de elaborar entonces van a pelear al juego directo o cómo va a ser, a qué va a jugar entonces este Medellín de Julio Comezaña, Vladimir. Gracias. Bueno, el profe lleva poco tiempo, apenas nos está mostrando como lo que él quiere, un equipo que sea muy intenso, que tenga mucha movilidad, no solo en la parte de atrás y no en la parte de arriba, los jugadores tengamos esa movilidad. Creo que en el segundo tiempo contra Once Caldas se notó mucho, un equipo que se movió, que buscó, que siempre buscó el arco rival y por ende el resultado. Entonces yo creo que el profe lleva muy poco tiempo, pero es más o menos lo que él quiere, un equipo de que te juegue bien, de que presione, entonces nosotros vamos cogiéndole la mano y esperemos de que sea muy bueno para todos nosotros y podamos sacar buenos resultados. Vladimir, ¿qué tal? Buenos días. Los saluda Haider Escobar de Minuto 30. Laimir, el hecho de que el profe ya haya trabajado con varios de ustedes en el pasado facilita un poco el trabajo, que le hace muy bien más la idea a ustedes, se convierten ustedes en unos líderes, en llevar esa idea al resto del grupo. Gracias. Bueno, creo que el profe nos dirigió ya hace mucho tiempo, yo creo que ya ha cambiado muchas cosas, pero bueno, ya lo conocemos, pero cada día uno aprende cosas nuevas y el profe obviamente con el pasar de los años también ha cambiado muchas cosas, entonces yo creo que aportar en lo que él nos manda, en lo que él nos diga, y obviamente sí ayudar a los compañeros en lo que sea lo más posible, ojalá que con el profe podamos conseguir cosas importantes, que es lo que más deseamos en este equipo. Vamos con Julián Cárdenas, luego Jorge López, luego pregunta de Luz, Elida Molina, Johnny Gutiérrez. Muy buenos días, Vladimir, un gusto saludarlo, Julián Andrés Cárdenas de Al Rojo Vivo. Vladimir, al final del partido frente a Oncecarlas, lo vimos jugando delantero al lado de Agustín Buletich, ¿esa labor se la está pidiendo el profe, o cómo ha estado jugando con los temas? Muchas gracias. Buenos días, yo creo que fue en el momento, porque Javier tuvo una molestia, el profe trató de meter a Jean Piñeda, obviamente que estaba más entero, que venía del mango, para que ayudara en ese caso a Germán por la banda, ya iba bastante tiempo, y yo estaba también un poco cansado, entonces me dijo eso, de que estuviera ahí en la mitad, atrás del delantero, detrás del nueve, eso fue lo que se hizo, pero es más desde el momento, hasta el momento no me ha dicho nada, si quiere que juegue ahí atrás, obviamente yo siempre estoy por la banda, entonces nada, la decisión que él toma en el momento, es tratar de acordar donde me pongo. Hola Vladimir, ¿qué tal? Le habla Jorge Eliezer López, de los 790 de Moneda, Ismael Radio, para Buenos Días Deporte, Vladimir, se volvió reiterativo, en que cuando uno va a consultarle, a los jugadores de fútbol, a los de los dos equipos de la ciudad, todos se manifiestan, vamos a trabajar de la mejor manera, ¿qué es trabajar de la mejor manera, Vladimir, para el futbolista, y dejarlo claro, sobre todo para el hincha, ¿y qué vamos a ver de diferente, o por lo menos, qué es lo que ustedes van a ofrecer de diferente, a lo que veníamos viendo, con el cuerpo técnico anterior, porque uno podría decir, a partir del domingo, ya se ligaron 12 partidos, con ya tres puntos, pero el partido del domingo, también hay que ligarlo, con otros tres puntos, ¿cuál es la diferencia, que vamos a ver, entre el equipo de Julio Comezaña, y el equipo de Hernán Darío Gómez, y qué es trabajar bien, para el futbolista? No, yo creo que, ya eso, de trabajar bien, está en, en el vocabulario de, de los jugadores, obviamente, es dar lo mejor en, en el entrenamiento, porque como tempranas, también te juegas, entonces, yo creo que es eso, tratar de que en la semana, que es una semana larga, aprovecharla, aprovecharla, en lo táctico, en lo futbolístico, yo creo que, hay un buen equipo, para, para hacerlo, y yo creo que, más que eso, trabajar de, de esa manera, como tú lo dices, dar lo mejor, en cada entrenamiento, para que el día, el partido, no te vaya a costar, y bueno, sobre la otra, importante, son tres puntos vitales, como lo dije ahorita, son tres puntos, que necesitamos, para entrar entre los ocho, hay una seguida, de equipos, con los mismos puntos, la diferencia de goles, es la que, la que hace la diferencia, entonces, esperemos dar lo mejor, y al profe, en esta semana, trabajará, obviamente, apenas estamos, en el segundo, tercer día, después del partido, estamos, primero, trabajando, esa parte física, para mantener, lo que, lo que va a ser, esta, este partido, entonces, ya quizás, el día jueves, viernes, ya el profe, va a ir mostrando, un poco más, de lo que, de lo que va a ser, en Armenia, pero como tú lo dices, lo importante, es ganar, y este equipo, está muy motivado, con estas dos victorias, esperemos, seguir sumando a tres, buenos días, te habla, Lucelida Molina, del periódico, El Colombiano, el profe habló, después del partido, contra, Once Caldas, que, le dolía mucho, el tema, de la afición, de local, en contra, ustedes, como jugadores, desde el campo, cómo lo viven, cómo se sienten, qué piensan, cuando el hincha, les manifiesta, esa inconformidad, bueno, yo creo que, a veces, es difícil, obviamente, porque es tu hinchada, y tú, esperas de tu hinchada, que siempre esté, apoyándote, que esté, en la tribuna, dando lo mejor, para que el equipo, salga adelante, pero bueno, yo creo que quizás, por el momento, en que veníamos, obviamente, la hinchada, está un poco molesta, pero no es normal, nosotros, dentro del terreno de juego, tenemos que, que dar el 100, sacar los resultados, que, obviamente, ellos nuevamente, van a ir, volviendo primeramente, al estadio, acompañándonos, y nos van a apoyar, entonces, esto es de resultados, yo creo que, con estas dos victorias, la hinchada, nuevamente, nos va a coger, y dar lo mejor de ellos, en la tribuna. Vladimir, buenos días, uno mira, el partido que sigue, es Deportes Quindío, es un equipo muy fuerte, sobre todo, lo aguerrido, de pronto, no es un equipo, que elabore mucho, pero que, no permite mucho, la elaboración de juego, al contrario, primero, preguntarle por ese equipo, cómo lo ve, ese Deportes Quindío, y lo otro, ustedes después, van a tener, una seguida, de tres partidos, en los que no van a salir, del departamento de Antioquia, ustedes ya están mirando, calendario, ya están mirando rivales, entendiendo que ya, de esta fecha, 10 en lo adelante, es una cuenta regresiva, en esa aspiración, de clasificar, Vladimir, bueno, Quindío, es un equipo, como tú lo dijiste, muy aguerrido, con jugadores, rápidos, rápidos por banda, los laterales, también son rápidos, son fuertes, entonces, como te dije, hay que trabajarlo bien, tratar de, de mantenerle la pelota, de no darle esos espacios, porque es un equipo, con mucha velocidad, entonces, hay que estar muy atentos, y muy concentrados, y bueno, sobre la otra, la pregunta, así es, yo creo que vamos a estar, casi un mes acá, en Antioquia, no vamos a salir, entonces, también es importante, el tema de, de viajes, aunque la semana, van a ser largas, entonces, va a haber mucho tiempo, de recuperación, y eso también, va a ayudar al, al profe, para, para trabajar, lo que él quiere, y entonces, sacar los buenos resultados, como, como siempre se tiene que hacer, de locar, no perder puntos, para, para poder entrar a los ocho, pregunta, José Luis Alarcón, luego, Juan Pablo Rúa, y cerramos, con Javier Carbonell, hola, que tal, un abrazo grande, saludo para usted, y para todos los colegas, Gladys, yo sí te quiero preguntar, por esas sensaciones, esos aspectos motivacionales, que puede tener, el Deportivo Independiente, Medellín, vino de una crisis compleja, por resultados, con el propio Hernandarío Gómez, y en dos partidos, el panorama se aclara, basado en ese panorama, que se proyecta, en el colectivo, el Deportivo Independiente, Medellín, y que sensaciones se tienen, de cara a encontrar, ese plus motivacional, ese plus anímico, que le permita, darle borrón, y cuenta nueva, a lo que ya se vivió, y poder establecer, este equipo que fue pensado, para clasificar, y para competir, por los favoritos, en el fútbol colombiano. Bueno, es que siempre, de que sacas un buen resultado, de que ganas tres puntos, yo creo que es una motivación, importante, no es lo mismo, salir de un partido, perdiendo, o empatando, de local, yo creo que, el equipo sufrió mucho, esos partidos, en que, en que perdimos, y en que empatamos, acá en casa, yo creo que, nos dolió mucho a todos, porque este es un equipo, que está armado para pelear, armado para, para estar en los ocho, y para poder pelear las finales, entonces, ahora con estos resultados, positivos, yo creo que motiva mucho, nos da como ese plus, para, para seguir adelante, ya que estamos ahí cerca, de los ocho, estamos de noveno, y bueno, estamos afuera, por goles, entonces, esa motivación, es muy importante, en la que, en este partido, podamos sacar los tres puntos, para seguir con esa, esa motivación, con esa alegría, se entrena diferente, el ambiente es diferente, entonces, eso te ayuda, ojalá que, que puedan ser positivos, para nosotros, en este partido que viene. Juan Pablo Ruba, cordial saludo, colegas, también habla, Vladimir Hernández, los saludo a Juan Pablo Ruba, Jiménez, y aquí en Trenos de los 7, 90 M, ¿cómo romper el sistema defensivo, del Quindío? Yo hace un tres atrás, con el jugador Jason Carabalí, Jesús Figueroa, y también, Justin Medranda, ¿cómo ha mirado esa posibilidad, de marcarle gol, al Quindío? Muchas gracias. Bueno, yo creo que, cuando son defensas, muy cerradas, y en líneas de tres, yo creo que, lo más importante, es la movilidad, tratar de, de buscar los espacios, tratar de buscar los, los espacios, entre el central, y el que va a ser el libero, va a ser muy importante, porque, porque acá en este equipo, tenemos jugadores, que, que la filtran muy bien, entonces, tratar de tener esa movilidad, eh, atrás de ellos, muy rápida, para poder ganarle, las espaldas, porque obviamente, ellos son rápidos también, entonces, hay que estar, siempre atento a, a un pase de reina, o, o lo que estén en el momento, que son bastante filtrados, y ahí podemos sacar buena ventaja. ¡Gracias!